Te amo Te amo No importa si estamos siempre lejos Te amo Hoy nacen de ti todos mis besos Te amo Sin saber muy bien por qué Yo te amo Aunque a veces me gane un poco el miedo Te amo Por ti puedo volar en cualquier cielo Te amo Si me entiendes muy bien por qué Sabes que aquí yo siempre estoy Sigo esperando esa llamada Que siempre enciende mi corazón Vengate fuerte y es por ti Todo es perfecto si estás tú Hemos nacido para amarnos Nacido para abrazarnos Y es tan claro que No hay nadie como tú Yo te amo 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 Ay cómo te amo Cómo te amo Y no sé muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Y tal vez nunca lo voy a saber Yo te amo Yo te amo Y tú me amas Y tú me amas Y tú me amas Yo lo sé 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 Cuídate y yo lo sé Si no te recibieras Yo te encontré Solo queda amanecer Contigo libre Ser libre De tu voz serena Yo me enamoré Solo verte me hace bien Te siento libre Me siento libre Sin planearlo Sin querer Yo te encontré Y hoy solo quiero amanecer Contigo libre Ser libre De tu voz serena Yo me enamoré De tu voz serena Yo me enamoré Te siento libre Y ahora Siempre te amo No me importa No me importa No me importa Donde estés Todo lo que pido Eres Todo eres No me importa Donde estés Sabes que aquí yo estoy Eres No me importa Donde estés Sabes que aquí yo estoy Eres Eres Todo lo que pido Eres Eres Todo lo que pido Eres No me importa No me importa No me importa Yres Todo lo que pido Más